Si yo les enumero Masterchef, Los Chacales, La Primera de River Play y Choque Urbano, ¿existe alguna relación entre todas estas cosas? La respuesta es sí, la extravagante historia de Sebastián Ablim. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión el segundo episodio de La No Muy Brillante Carrera D. En el capítulo de hoy tenemos un personaje muy especial. Corría el año 1991 y en la primera de River Play debutaba un lateral derecho en un torneo de verano. Existe una foto dando vueltas de una tapa de la revista El Gráfico, donde hay un joven con una venda en la cara. Ese es el personaje de esta historia, Sebastián Ablim. En la primera de River jugó solo 5 partidos y de a poco fue cediendo terrenos por cuestiones anímicas. También era visto de costado porque hacía terapia y sus amigos comentaban por lo bajo. ¿Viste? Parece que el ruso está loco. Estando en River se lesionó, dejó el club y más tarde probó otros horizontes. En 1997 representó a la Argentina las Olimpiadas Macabeas en Israel. Luego despuntó el vicio en Defensa y Justicia, donde terminó su carrera. El mismo Ablim confesó más tarde que no soportaba el ambiente de la cancha y del vestuario. Pero no es una historia más. Luego de abandonar el fútbol, Ablim vio un futuro posible en la música y se dedicó a la percusión. Tocó en varias bandas de rock, entre ellas Arbolito. Luego pasó a La Cumbia, donde conoció el efímero éxito del grupo Los Chacales. Hasta que en 2002 se formó junto a sus hermanos la compañía musical teatral El Choque Urbano. Sebastián Bueno, están presentándose con El Choque Urbano en... Estamos con El Choque Urbano presentando Baila en el Centro Cultural de Ciudad Cultural Conex. El espectáculo es una plaza a la noche, deshabitada por los niños y habitadas por adultos que tienen las ganas de recuperar el juego como motor de la vida. Banda que en más de 10 años de existencia revolucionó el género en el país y se proyectó a todo el mundo. Hace unos años El Muñeco Gallardo contó una anécdota que tuvo con Sebastián en el programa Pura Química. Llega... Yo me estaba por cambiar para jugar en mi división y llega Sabela que era el técnico de tercera en esa época y me dice no te cambies que te voy a llevar conmigo a jugar en tercera. Yo tenía 15 años. Fui al banco y seguía entre 20 minutos y había un defensor que jugaba para nosotros que llegó a jugar en primero algunos partidos que después se perdió, estuvo en la música, me acuerdo. Que jugaba de... ¿Quién? ¿Cómo es el nombre? A Blin. A Blin. Y... ¿Lo conoces? El de... El de Choque Urbano. El de Choque Urbano. Ah, el de Choque Urbano. Sí, sí. Sí, el de Choque Urbano. Sí. Bueno, él... Estuvo con nosotros y dijimos que había... Mostramos una tapa de gráfico que no estaba ahí en el equipo. Él llegó a jugar unos clásicos de verano también. Claro. Ahí mostramos una foto. Bueno, y me acuerdo... O sea, no me olvido más porque yo entré, debuté en tercera, se partí y me acuerdo que justo sobre la raya agarró la pelota y no me quedaba otra que tiraron un caño. A uno, viste, para salir del paso tiré un caño. Y fue tan lindo el caño que el loco este de atrás gritó ole. O sea, en una cosa que estaba conmigo y le gritó ole. O sea... Para la pelea. Para la pelea. Era para que se plearan con él, no conmigo, que había tirado el caño. Yo no tenía nada que ver. Sí. Pero fue muy gracioso, ¿no? Porque se escuchó que en cancha, en tercera no se... O sea, no está el grito del público, se escucha todo. ¡Ah, tu pibes! Y que te grite, y que le grite ole. Un jugador de campo que estaba jugando ahora ahí fue gracioso, me dio vergüenza. Casi te fajo en culpa del choque urbano. ¿Hubo calentura o no zafaron? No, zafamos. Ah, perfecto. Muy bien. En 2015 formó parte de la primera edición de Masterchef. Estoy nervioso. Y después vi el plato y la parte esta de las papas fritas con las alcaparras, el huevo frito, me gustó. Podría hacer papas fritas al pony. Porque tiene huevos chiquitos. ¿Está bien? Vos me estás jodiendo. ¿Pero por qué? Porque te podés ir hoy de acá. Y estás hablando pavadas. O sea... Y años después revolucionó las redes sociales en 2020 con un video donde contaba ciertas atimañas que el programa realizaba para elegir los ganadores. Entonces nos hacían cocinar dos platos. Terminamos de cocinar los dos platos, nos sacaban afuera. Ellos pasaban, probaban todos los platos, se juntaban con la mesa de producción, con los productores, y decidían todo previamente. ¿Está? Ya decidían como qué iban a decir de tu plato, si iba a estar bueno, si te iban a tirar para abajo. Pero vos no sabías nada. Y ahí te hacían pasar a la devolución. Entonces cuando te daban la devolución, esos ya sabían todo. Es mentira. Ahí actuaban. Probaban y actuaban porque ya sabían cómo salía el gusto que tenía en tu comida. Y se aprovechaban. ¿En qué sentido se aprovechaban? Si te querían mandar al bombo, te decían que estaba fría. Pero bueno, le podés decir, pero boludo, hace dos horas que está la comida ahí y cómo no va a estar fría. Bueno amigos, esta fue la historia de Sebastián. Una historia bastante peculiar. Que ha llegado a jugar en la primera nada más y nada menos que de River Plate. Y ha encontrado la felicidad muy lejos del fútbol. Hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!